Saludalo, doctor Menacho, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, estimado Enrique. Un placer saludarte y a través tuyo a todos los que nos miran en este momento. Perfecto. Quiero que usted conozca algunas repercusiones de lo que... luego conocer el fallo, poco menos de 48 horas. Por ejemplo, algunos portales dicen Evo Morales intenta superar el revés en la haya arropándose en sus bases. Hoy tuvo un encuentro con la Confederación Sindical especialmente con la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano y esto es muy importante. Otro portal indica el fallo de la haya es el verdadero final de la Guerra del Pacífico. Otro indica, por ejemplo, AVI, la agencia oficial del gobierno, Estela Caloni, califica fallo de la haya como una gran burla. La periodista y escritora argentina que tuvimos la oportunidad de entrevistarla desde Buenos Aires, Estela Caloni, calificó el fallo de la Corte Internacional de Justicia que rechazó la demanda marítima boliviana como una gran burla a la lucha del pueblo boliviano para lograr un acceso soberano al Océano Pacífico apelando a la justicia internacional. El reciente fallo de la Corte Internacional de la Haya representa una gran burla a todos estos años de lucha del pueblo boliviano despojado de sus propios territorios en la despiadada Guerra del Pacífico, manifestó en un artículo publicado en el sitio web Garganta de América Latina. Otro portal indica, campesinos piden no claudicar en la lucha por una salida soberana al mar para Bolivia, AVI Digital. Pari, don Diego Pari, nuestro canciller advierte que radicales y conservadores de Chile intentan politizar el tema del mar para Bolivia. La Asamblea Legislativa afirma que fallo de la Corte Internacional de Justicia no tuvo unanimidad, fue injusto y contradictorio AVI Digital. La Presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, lamenta que la oposición defienda posturas de élites chilenas que buscan confrontación. El Presidente Popular les afirma que algunos políticos de Chile están conspirando en su contra. También hemos visto, por ejemplo, portadas del vecino país de Chile, Piguera dice que la vida es mucho más que Bolivia y pide dejar pedido de mar. Claro, nosotros podríamos decir lo mismo, ¿no? La vida está por encima de Chile también. Bien, la Ministra de Comunicación califica de agresiva a la prensa chilena y especialmente por este impasse que sufrió nuestro Canciller Diego Pari, que incluso el corresponsal por poco se le entra la movilidad. Bien, ¿qué interpretación tiene el doctor Pablo Menacho a menos de 48 horas de haberse conocido este fallo de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, estimado Enrique, lo que hay que rescatar y valorar en todo esto es que el Estado boliviano ha podido llevar adelante una política estatal desde el año 2011 con mucha seriedad, con mucha solvencia, con mucha dignidad como Estado para poder hacer efectivo un reclamo que tiene el Estado boliviano, el pueblo boliviano, desde que es privado de sus costas en el Océano Pacífico en 1879. Creo que todo este trabajo ha sido trascendental en la vida nacional del pueblo boliviano y es un trabajo totalmente rescatable que seguramente habrá que analizarlo con mayor prudencia, con mayor calma hacia el futuro para ver qué acciones se siguen hacia adelante. Creo que ese es un primer elemento que se debe ver, la misma creación de la Dirección de Reivindicación Marítima en conjunto con el acompañamiento de las instancias de defensa legal del Estado realmente nos muestra un resultado de que Bolivia puede llevar adelante políticas estatales con el respaldo y la unidad del pueblo boliviano. El resultado lamentablemente no acompañó en esta ocasión, pero como la propia Corte lo ha puesto de manifiesto, eso no precluye la posibilidad del Estado boliviano de seguir buscando las vías, las mejores vías, para llevar adelante el pedido, el reclamo que tiene su derecho de poder tener un puerto en las costas del Pacífico. A ver, eso no está en discusión, todos estábamos metidos, unos más activos, otros menos activos, otros en sus casas, en sus trabajos, en sus casales diarios, pero incluso medios de comunicación importantes en Bolivia daban un panorama positivo sobre el fallo que se dio negativo en favor de nosotros los bolivianos. Lamentablemente, los resultados son los que mandan, se vio el esfuerzo que se hizo, pero los resultados no acompañaron. Así de manera puntual, dos, tres preguntas sobre ello, obviamente si usted está en condiciones por el rango que tiene y el rol que tiene en nuestro país, de responderla, si no paso. ¿Usted cree que esta Corte Internacional de Justicia son altamente confiables, nadie los penetra y nosotros tenemos que decir si ellos son el último grito a la justicia en la vida terrenal y tenemos que callarnos o pueden ser penetrados los jueces? Yo creo que el planteamiento de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia fue un planteamiento completamente justo. Entiendo los potenciales efectos colaterales que hubiese tenido una decisión, un fallo a favor del Estado boliviano, sin embargo, vemos también que el pedido, el clamor de quienes más necesitan el acceso a la justicia internacional que le podría brindar a una corte como es la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, se ve ahogado frente a estas posiciones netamente convencionalistas del siglo pasado, de una mirada a la letra muerta de lo que establece ni siquiera de lo que establece el derecho internacional el día de hoy porque el derecho internacional es una de las ramas del derecho que en mayor evolución han tenido en los últimos tiempos, que tiene un mayor crecimiento, desarrollo, profundización por el trabajo que hacen los organismos internacionales, pero realmente posiciones como quitarle o restarle, por ejemplo, la importancia que tiene una resolución emitida por un organismo internacional como es la OEA, no reconocer la existencia de un tratado internacional porque las palabras porque no dicen lo mismo porque en ese momento no había el copy-paste que tenemos ahora realmente deja mucho que desear en un escenario tan importante como son los tribunales internacionales a las que acuden los estados sobre todo los estados que no tienen los medios de fuerza para defenderse o hacer valer sus derechos y que debieran tener el amparo de este tipo de corte. Bien, anoche decía don Diego Pari, el canciller de nuestro país, de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia fue injusto y fue conservador. ¿Usted no comparte esto doctor Menacho o no? Comparto completamente el criterio del canciller Pari, ha sido completamente injusto con el pedido de justicia que pedía el Estado boliviano y por eso digo este tipo de posiciones conservadoras ahogan las esperanzas que pueden tener otros países frente a las grandes potencias del día de hoy. Tenemos ahí el tema de las Malvinas en la Argentina, tenemos el clamor del Estado palestino, del pueblo palestino que pide un territorio para poder desarrollar su vida nacional, entonces son temas que realmente no simplemente que no aportan al derecho internacional y a la resolución de los conflictos sino que retrasan y hacen dar paso hacia atrás de lo que se ha venido logrando en los últimos tiempos. Bien, nosotros como Estado, como bolivianos, como el gobierno que nos representa del cual usted ha estado en las últimas oportunidades y trabajando también en el tema previo al fallo de la Corte Internacional de Justicia debemos acatarlo plenamente decir no lo comparto pero lo acato nosotros acatamos como Estado como gobierno como bolivianos este fallo de la Corte de Justicia doctor Benacho hay dos temas ahí en primer lugar el Estado boliviano es un Estado que cumple con sus obligaciones internacionales y con el derecho internacional creo que eso está fuera de discusión las acciones de Bolivia siempre han mostrado un pleno respeto por el derecho internacional por el multilateralismo por las decisiones de las organizaciones internacionales ahora el fallo que ha sido pronunciado el día primero de octubre no establece una obligación de cumplimiento para el Estado boliviano lo que establece lo que hace es que no acoge las solicitudes del Estado boliviano y deja muy claramente establecido de que eso no precluye las posibilidades de diálogo que puedan tener ambos Estados y de hecho la Corte Internacional de Justicia ha hecho una invocación a que las partes continúen dialogando en un tema que ambas consideran como de interés mutuo entonces creo que eso hay que dejarlo bastante claro porque en términos de cumplimiento el Estado boliviano realmente no tiene una obligación a la que hubiese sido sometido bajo la sentencia bien y con esto voy cerrando doctor Benacho se hizo un buen trabajo se hizo una buena lectura de estos escenarios de decisión de la justicia como la Corte Internacional de la AIA por nuestros abogados no hablo de ustedes específicamente hablo de los que comandaba personalmente el doctor Ramiro Brutons el español bueno creo que hemos estado acompañados de grandes abogados internacionales como le digo los escenarios seguramente van cambiando a través del tiempo empezamos en un escenario donde el multilateralismo era el centro de discusión y de resolución de controversias el día de hoy no estamos en ese tipo de escenarios hemos visto como el presidente por ejemplo de los Estados Unidos hizo una locución respecto a como el patriotismo ha pasado a reemplazar esa tendencia que tenía los Estados Unidos hacia los escenarios multilaterales pero en todo momento nuestros abogados han hecho el trabajo que tenían que hacer el profesor Ramiro Brutons ha ganado casos referidos a soberanía marítima hemos estado acompañados por el profesor Bogaló una institución en materia de derecho internacional su libro sobre derecho internacional es un libro necesario para de consulta para entender conocer y estudiar el derecho internacional Matías Fortó quien ha sido parte de la comisión de derecho internacional de Naciones Unidas entonces el resultado realmente ha tenido que ver con una apreciación y una lectura de la realidad que ha hecho la Corte Internacional de Justicia en determinado momento pero realmente teníamos muy buenos argumentos lo hemos planteado y hemos hecho un gran trabajo en estos años bien yo cuestiono al hombre usted lo conoce mejor al don Ramiro Brotons o Brotons el tema es que pudo haber hecho una jugada espectacular pero la jugada que me interesa a mi como boliviano los resultados no nos acompañaron y tenemos una Bolivia triste por este resultado no se entendió los cambios los giros que ha tenido la justicia a nivel internacional porque no agarramos no agarramos una en este fallo a la vista y lectura que hemos tenido hace menos de 48 horas en la Corte de la Haya que fue audiencia total en todos los medios todos conectados esperando un fallo positivo ¿estuvimos desactualizados bajo el mando de Ramiro Brotons o no doctor Menacho? creo que el anhelo de justicia que puede tener un estado no tiene que estar sujeto a los momentos o a las circunstancias los pedidos justos son justos en todo momento pero evidentemente los resultados como usted dice no nos acompañaron y bueno habrá que analizarlo con paños fríos con un poco más de calma para poder conocer cuáles fueron esos factores que nos llevaron a este resultado definitivo correcto tampoco quiero nos hable toda la responsabilidad a su persona y yo no soy endosador de responsabilidades soy periodista y bueno le pregunto lo que está a la vista porque prácticamente se hace la búsqueda ¿cómo dice? Enrique con todo gusto le digo estamos acá para hablar sobre esto leía portales como el Mercurio la tercera de Chile y lo comparaban con Azcar Gorda bueno ellos yo espero cualquier cosa porque ellos también tienen su jugada tienen su agenda y no es que sean tan cariñosos como se están mostrando y sobrios como están saliendo en los medios ellos también tienen sus controles tienen sus nexos y tienen sus aspiraciones ya por ejemplo el señor Muñoz el anterior de Roberto Ampuero el actual que también tuvimos la oportunidad de entrevistarlo ambos está reclamando su espacio político en Chile y la actuación de Michelle Bachelet en este tema marítimo como diciendo vos Sebastián Piñera llegaste de último y reconoceme y eres el principal líder de un partido importante en Chile es porque aquí decimos no tenemos que politizar y en todos lados todo el mundo tiene sus intereses voy cerrando doctor Menacho si usted quiere agregar un minuto por favor lo que usted guste le agradezco estar esta noche con nosotros simplemente agradecerle la oportunidad estimado Enrique y como siempre un gusto estar en su programa conversando con usted de igual manera al procurador general del estado doctor Pablo Menacho gracias por su tiempo y como dice usted pensando con cabeza fría evaluando fortalezas debilidades para no cometer errores de repente que técnicamente pudimos cometer que tenga buenas noches doctor Menacho igualmente que esté bien a usted hasta luego bien me acompaña en este momento so en este momento que those me o Gracias.